Hace muchos años, el mal se extendió por la tierra. La humanidad estaba al borde de la extinción, debido a los constantes ataques de los demonios. Los pocos que sobrevivieron suplicaron al cielo, ya desesperados, y recibieron una respuesta. Las piedras sagradas. Con ellas, fueron capaces de someter a la oscuridad y encerrar al rey demonio, trayendo así una época de paz. Pero no duraría para siempre. Han pasado 800 años desde estos acontecimientos, y las piedras sagradas fueron pasando de generación en generación. Muchas naciones se fundaron desde entonces. El reino de Renais, gobernado por Bari, el guerrero. El reino de Frelia, gobernado por Haydn, el sabio. El reino de Sheana, gobernado por Ismael, la reina de las dunas. Rausten, gobernado por Mansell, el pontífice. Y el imperio de Grado, dirigido por Grigarde, el emperador. También, hace poco, se fundó la república de Carcino. Repentinamente, el continente se ve sumido en una guerra, pues Grado atacó a Renais sin motivo aparente. Allí, no pudieron reaccionar a tiempo y cayeron rápidamente. En todo este revuelo, se notifica que el hijo del rey, el príncipe Efraim, está desaparecido. El castillo cae rápidamente, pues Grado derriba las murallas y accede al interior. El rey sabe que no puede hacer mucho, y le dice a sus soldados que se rinden. Pero hace que su hija, Erika, escape junto con Seth, su mejor caballero. A ellos les acompaña Franz, un jinete, quien siguiendo órdenes va hasta Frelia. Pues allí, el rey Hayden les podrá dar un refugio. El rey, por otra parte, decide quedarse, pues quiere saber por qué Grado los está atacando. Ya afuera, son emboscados por Valter, un general imperial, quien intenta llevarse a Erika. Pero Seth la protege, quedando herido en el proceso. Pero de todas formas logran escapar. Seth le da una espada, y le dice que si le ocurre algo, deberá seguir ella sola hacia Frelia. Aunque son atacados por soldados de Grado en el proceso, sin embargo, los elimina sin muchos problemas. Aunque Erika se siente extraña, no está herida, pero sí conmocionada por haber tenido que matar a alguien con sus propias manos. Pero esto no la detiene, y dice que seguirá hasta el final. Llegando a la frontera de Frelia, hay una fortaleza. Ahí está la princesa Tana, quien está sufriendo un ataque por parte de Grado, y pronto es capturada y tomada como rehén. Erika y Seth deciden echarle una mano. Pronto se encuentran con Franz, quien regresó de su viaje, y está acompañado por Gilliam, un soldado de Frelia, y ellos le ayudan. Tras eso rescatan a Tana, quien les dice que se enteró de lo que estaba pasando en Renais, y los lleva al castillo a reunirse con su padre. Una vez allí, el rey le da noticias a Erika sobre su padre Resulta que lo asesinaron en el asalto Él quiere hacer pagar a los degrado y jura hacerlo Pero por ahora les ofrece un lugar para quedarse, ahí mismo Seth le pregunta sobre el paradero de Efraín Y el rey le dice que según tiene entendido Está enfrentándose a grado en estos momentos Y está en un lugar llamado Renval Erika dice que irá a darle una mano Y el rey dice querer darle refuerzos Pero ahora mismo está ayudando a su hijo Quien también está teniendo problemas con grado Pero no se queda sin hacer nada Pues le entrega a tres soldados Vanessa, una jinete Pegaso Maudler, un sacerdote Y a Gilliam, el acorazado Más un carro y provisiones Tana quería acompañarla, pero sabe que no puede hacerlo Ella no entiende por qué empezó esta guerra Y fue todo tan repentino En el camino no tardan en encontrar problemas Pues aprovechando la guerra Bandidos aprovecharon para atacar las aldeas De una de ellas logran escapar tanto García como Ross Vanessa los rescata Y ellos deciden unirse para combatir Zed reconoce al guerrero Pues en el pasado luchaba por Reinais Era comandante cuando él se estaba entrenando Pese a querer proteger a su hijo García lo sigue a insistencias de Ross Le hace ver que ya no es un niño Y que sabe luchar Ganás, más rápido Lucharando a su hijo Pero no es un niño Así que denunció Sincero Por la noche, Erika recuerda cosas del pasado, pero por distraerse así, es asaltada por un ladrón. Seth va a ver qué pasa, y nota que le quitaron su brazalete, y se preocupa, diciendo que deben recuperarlo, llegando así a la guarida de los bandidos que habían atacado hace poco. Mientras viajaban hacia la guarida, se encuentran con una arquera llamada Neimi, y les pide que ayuden a encontrar a un amigo que se llama Cole. Ella está preocupada, pues arrasaron su pueblo, y ellos dos eran los únicos que sobrevivieron, y se une a ellos mientras tanto. Resulta que el ladrón era Cole, y cuando se encuentra con Neimi, decide unirse al grupo, y entre todos atacan a los bandidos. Tras eliminarlos, Cole devuelve el brazalete. Seth le dice a Erika que nunca lo pierde de vista, porque es muy importante para el futuro. También le dice que más adelante se lo va a contar todo, pero que ahora no es el momento. En estos instantes, en la capital de Grado, los generales imperiales están reunidos, viendo como va la guerra. Ellos están preocupados de que el emperador no ha dado ninguna orden al respecto, y al contrario, está poniendo gente muy rara en el poder, y de hecho los hace llamar. Les dice que sean leales, pero cuenta que no son suficientes para lo que está pasando, por lo que eligió tres generales más. Riev, un hechicero, Valter, un jinete dragón, y Kaliach, un guerrero. Se nota que hay cierta tensión entre todos, pero como técnicamente son aliados, no se atacan entre sí. El emperador los dispersa entonces por todo el continente. Pasando por un pueblo, el grupo se encuentra con varios cadáveres reanimados. Según Lute, un habitante del lugar, que se encuentra a una distancia de ahí, son miembros del ejército del rey demonio, y que estén ahí significa que la oscuridad se acerca. Entonces Arthur, un monje, va a advertirles. Les explica lo que son estos enemigos, y se une a ellos para destruir a los monstruos. Desde Zoldea, llegaría Lute, quien ayuda a derrotar a los enemigos usando su magia. Tras eso, Zed sugiere volver a Frelia a pedir refuerzo, pues esto podría llegar a complicarse. Pero no había tiempo para eso, es entonces que se toman con unos viajeros que parecía que querían ayudar, pero como llegaron tarde, se van por donde vinieron. A medida que avanzaban, más y más monstruos aparecían por todo el continente. Todo mientras Irika llegaba a una ciudad que era una frontera entre Renais y Grado. Acá, la gente de los dos reinos convivían en paz, pero con la guerra, eso cambió. En el coliseo, un mirmidón llamado Joshua decide quedarse a pasarse por ahí. No sin antes ligar con una clériga, pero como no le dan atención, se mete al coliseo otra vez. En la ciudad, hay soldados de Grado por todos lados y tienen las órdenes de capturar a Irika. Antes de entrar, se encuentra con un hombre que pregunta por una chica de pelo violeta, pero como no la han visto, se marcha. La clériga de antes, que ahora sabemos, llama Nataya, está siendo perseguida por los soldados. Ella intenta explicarles que algo le pasa al emperador, pero nadie la escucha. Es entonces que es rescatada por el grupo. Ella logra acercarse al tipo del coliseo, quien se presenta como Joshua. Le dice que le están pagando para matarla. Ella le explica la situación del emperador, pero él dice que no le importa lo más mínimo. Si es cierto o no, a él no le interesa. Pero tener que matarla no le convence, así que le propone apostar. Y tiraron una moneda. Si ella gana, la deja vivir. Entonces, lanza la moneda. Como pierde la apuesta, Joshua decide unirse al grupo. Así pues, tras la batalla, Nataya les cuenta lo que sabe, porque resulta que el emperador del grado pretende destruir las piedras sagradas, pero no entiende por qué quiere hacer algo así. Mientras pasaba todo esto en la fortaleza de Renval, Walter decide ir a ver cómo van las cosas. Según el general, vieron a Efraim luchando en el norte, y que perdió un escuadrón de mercenarios por su culpa. Walter comienza a sentir interés al oír todo esto. Le dice al general que se lo traiga lo antes posible. Él accede y le comenta que ya tienen algo planeado para capturarlo, pues tiraron un espía en su grupo. No muy lejos de ahí, en un bosque, Efraim nota que les quedan pocas provisiones, y recién ahora recibe la noticia de la caída de su reino. Pronto llega Orson para traer novedades. Le explica que hay soldados del grado esperando, y que pronto llegará un nuevo escuadrón. Efraim dice que van a tomar la fortaleza, y si bien sus soldados, Kyle y Forde, dudan, él dice que no se mete en peleas que no puede ganar, y que confíen en él. Pero, para su desgracia, los refuerzos enemigos llegan muy pronto, y los rodean, por lo que deciden escapar. Pero, son interceptados por Walter. Efraim le pregunta como sabían de su plan. Walter le dice que pronto lo va a saber, y que por ahora se rinde. Pero Efraim se niega, y se prepara para huir. Volviendo con Erika, ella llega a las tierras del grado, y avanza por una zona poco poblada. Pero no se percata de que la están siguiendo, pues los soldados del grado le prepararon una emboscada, y se trajeron algo desde Renais para ello. Este plan era soltar a ciudadanos de Renais en un bosque, bosque en el cual habitaban gigantescas arañas. Un hechicero enemigo, el líder de este grupo, logra interceptarla y le pide el brazalete, pero eso se niega. A lo que el mago le comenta que Efraim fue capturado, y que en cualquier momento lo van a ejecutar. Ante todo esto, Erika decide entregar el brazalete, pero logran recuperarlo. Es entonces que Zed decide revelar el secreto. Él le explica que en Renais hay una piedra sagrada, y se encuentra a simple vista en el templo, pero es falsa. Lo original está debajo del castillo, y para obtenerla, hace falta romper varios hechizos. Los antiguos reyes de Renais decidieron esconderla por su poder, y las llaves para abrir la cámara eran los brazaletes, pues Efraim también tiene uno. Se suponía que esto era un secreto, pero ya queda una evidencia de que grado sabe de esto, y por eso los están buscando, y que deben rescatar a Efraim a toda costa. Entonces se ponen en marcha hacia la fortaleza de Ringwald. Esta fortaleza está defendida por Ballesteros, y su única entrada es un puente, evitando así ataques por los flancos. En el interior, se encuentran con Orson, quien les explica que llevan varios días retenidos, pero no logró escapar. Les dice además que tierne Efraim a las celdas y los guía hacia el interior, pero Zed desconfía de todo esto, pues hay detalles sospechosos, como el hecho de que en la batalla no hubiera un refuerzo, o que Orson sepa sobre los brazaletes, y lo más importante, que Orson trae una arma escondida entre la armadura. Orson revela entonces estar trabajando para el enemigo, y dice hacerlo para estar con su esposa. Es entonces que al generar a cargo, prepara una emboscada. Aunque las cosas parezcan perdidas, Efraim decide regresar y ayudar a su hermana en el combate. Pero, repentinamente, una niña llega y se pone al lado del frame. Le dice que presiente algo, por lo que sugiere que todos salgan de ahí. A Ilka se le hace un poco extraño, Efraim dice que le va a explicar todo, pero no en este lugar, por lo que se retiran. Aunque por el momento, le dice que el emperador está usando poderes sobrenaturales. Mientras avanzan, los dos hermanos piensan acerca de su amigo, el príncipe de grado, Leon. Se preguntan qué estará haciendo en estos momentos, qué estará pensando sobre la guerra. Efraim supone que es incapaz de oponerse a su padre, pero es obvio que el emperador ha perdido el juicio. Él dice que espera que no haya lastimado a su propio hijo. Ilka, por otro lado, dice que quiere reunirse con él, como en los viejos tiempos. Y tras eso, regresan a Frelia. Coinciden con la llegada del príncipe Jane. Él les dice que se concentren y que vencer al grado es prioridad, y los invita al consejo de guerra hecho por su padre. El rey Hayden dice que todavía no entiende por qué grado inició la guerra. Pero a Ilka le comenta lo que han estado descubriendo, y para reforzar la seguridad de la piedra sagrada, aumenta el número de vigilantes. Efraim entonces le pide a la niña que se acerque, la cual, ahora sabemos, se llama Myr. Todos se percatan de que tiene alas en la espalda, pero le da pena contar la historia y lo deja en manos de Efraim. Él les explica que ella es una manaquete, es decir, una dragona. Tras eso, Myr decide retomar la historia. Dice que vive en un lugar llamado El Bosque Oscuro, y que ahí un día sintieron algo, una energía inmensa que revenía de grado. Ella salió del sitio acompañada por un mago llamado Saleh, pero en pleno viaje fueron atacados y tuvieron que separarse. Fue ahí que Efraim la encontró y la rescató, pero le habían robado la piedra a dragón, por lo que en este momento no podía acceder a su verdadera forma. Myr dice que este poder extraño sigue emanando desde el sur de grado, y es la causa de que los monstruos estén despertando por todo el continente y es crucial detener eso. Pero antes de decir más, un guardia asesinó la alarma, pues se están atacando en la torre donde guardó una piedra sagrada. Al mando estaban dos generales de grado, Kaliach y Selena. Entre los dos arrasaron con los guardias y Kaliach logra destruir la piedra. Él pregunta que ganan haciendo esto, pero en el fondo no le importa. Un guardia herido le dice que ha cometido un grave error, pero Kaliach lo asesina sin escucharlo. Selena le reprocha que no están ahí para matar gente que no puede defenderse, y entonces se marchan. El rey Hayden dice que deberían advertir a las otras naciones de los planes de grado y lograr que se unan en contra del enemigo en común. James se ofrece a ir, pues dice que su padre no puede abandonar el reino en un momento así. Él irá a Sheana, mientras Erika decide ir a Rausten, mientras Efraim decide atacar al oeste de grado. Efraim entonces le entrega a sus dos caballeros, Kali y Forde, a su hermana, para que la acompañen en el viaje. Erika decide ir por mar hacia Rausten, por lo que viaja hasta un puerto, en la provincia de Carcino. Allí, aparentemente se oponen a grado, por lo que deberían ser seguro. Todo mientras James cruza la misma zona, pero en dirección a Sheana, aunque el peligro siempre acecha. En grado, el emperador recibe la noticia de la destrucción de la piedra de Frelia. Pero todavía no tiene la de Renais, por lo que envía a Glenn y a Valter tras los hermanos. Mientras le da la tarea a Kaliach y a Reeve de destruir las otras piedras. Mientras tanto, Erika se topa con Tana, quien dice haber escapado de su padre para unírsele, y así van hacia el puerto. Según Seth, un viaje en barco llevaría 10 días. Erika dice que se hará pasar por una mercenaria para mejor seguridad, y es así como van en busca del barco. Ahí se topan con una tal Larache. Ella le dice que también va hacia Rausten, pero que hay un problema. Pues parece que hay un barco fantasma que ataca a todos los que salen del puerto, así que le sugiere que por tierra. Eso sin duda llevaría un montón de tiempo, y dicho eso, se largan. Seth dice que si las cosas son así, por desgracia, tendrían que por tierra. Pero enseguida son atacados por mercenarios que quieren cobrar una recompensa por matarlo. En pleno ataque, un grupo de grado llega a ayudar. De entre ellos, hay una recluta llamada Amelia, que no entiende muy bien por qué están haciendo esto. Cuando Erika le habla, ella comprende que no era como le contaron, y entonces se les une. Tras el ataque, Seth interroga a un mercenario que sobrevivió y lo obliga a confesar. Dice que un tal Pablo, del consejo de Carcino, los contrató. Y eso es raro, pues Carcino y Frehlia son aliados, no tiene sentido. Según el mercenario, quizá crean que grado así ganaría la guerra. Erika recuerda entonces que James está cruzando a Carcino, y si son enemigos, está en peligro. Justamente eso sucede, pues llega un mensajero a informarle que lo tienen rodeado en estos momentos. En grado, el emperador ordena a Glen que termina la rebelión en Carcino y captura a Erika. Por el camino se encuentra con Cormac, su hermano, y le comenta que esta misión no le gusta, le parece desagradable. Pues una vez conoció a la princesa, y no es el monstruo que todos dicen. Pero una orden es una orden, y él no va a desobedecer. En eso llega Walter y les reclimina que no están trabajando. Pero se nota que no se llevan bien, para nada. Volviendo con James, él ha contratado un grupo de mercenarios, y ahora está acompañado de Geric, un espadachín, y Tetis, una bailarina. Y pese estar rodeados, no se piensan rendir. James los despide, para que se vayan, pero los mercenarios no le hacen caso y se quedan a su lado. Tana, usando sus pegazos, llega hasta donde está James, y al verla, se le une el grupo. Él mismo se encarga de reclutar a los mercenarios de Geric, y ya de paso, en los enemigos, hay una espadachina llamada Marisa. Resulta que ella es una mercenaria del grupo de Geric, y ella se cambia de bando al hablar con su jefe. Resulta que quien lideraba el ataque era Pablo, quien al ser atacado, decide retirarse del combate. Tras esto, se ponen en marchas en una región conocida como Caer Pellin. Desde ahí, es posible ir a Shreana, pero la zona está plagada de monstruos, acompañados por una niebla muy espesa. Dentro de una fortaleza abandonada, Larachel y Dossla, deciden pasar la noche, sin percatarse del peligro, aunque Dossla sí que llega a ver algo. Pero Sig se tomó su tiempo. Erika logra dar con Larachel, y ella se une junto con Dossla. Ella sabe que está ante la princesa de Renais, y le cuenta todo. Ewan, por otro lado, llega a una cabaña donde está su maestro, sale, y él accede a llevarlos por el camino, pero les dice que el camino es complicado. Y poco después se encuentra con Glenn, y dice que Erika es la culpable de dirigir la rebelión de Carcino, y la acusa de múltiples asesinatos, pero todo esto es falso, y ella se lo hace saber. Aunque es James el que se encarga de hacerle ver la realidad. Glenn recapacita, y no comprende que le pasa al emperador, y se retira. Pero es interceptado por Walter, que dice que lo vio dejar escapar a sus presas, por lo que decide matarlo y eso hace, asesinándolo sin piedad alguna. Según Sally, están a un día de llegar, pero son atacados por monstruos, así que los van eliminando antes de proseguir. Sally dice que vienen del bosque oscuro, y que de hecho son creados ahí. Ewan se esconde en una casa para evitar el combate, pero no tarda en ir a buscarlo y ahí lo reclutan. No tarda en llegar a una aldea, allí les cuentan como en el pasado encerraron al rey demonio. Resulta que eso pudo lograrse gracias al gran dragón. Pese a que esa parte de la leyenda se olvidó con el tiempo, el dragón todavía vigila el cuerpo del rey demonio en el bosque oscuro, y mantiene alejado a cualquiera que se acerque. Por eso es que no ha podido regresar. Pero como cada vez más monstruos estaban apareciendo, el dragón decidió ir a investigar. Sally partió a darle una mano, pero se separaron por el camino. Resulta que este gran dragón, o mejor dicho, gran dragona, era Myr. Y como ella se encuentra en Grado, junto a Efraín, Sally decide ir a buscarla, pero deberían pasar por Sheena, puede ser el camino más cercano. En Grado, Valter le comunica a Cormac que su hermano está muerto, y le miente, diciéndole que Eirica lo mató, y le dice dónde está ella. Volviendo con Eirica, un mensajero le comunica que su hermano tomó la fortaleza de Rigwald, y está por llegar a la capital del imperio. Larchel dice que refuerzos desde Rausten van a llegar pronto, pero comienza a actuar rarísimo cuando le preguntan cómo es que sabe eso. En pleno combate, Cormac llega sediento de venganza, pero cuando se encuentra a Eirica, ella le explica la verdad. Entonces Cormac se da cuenta de que había sido Valter todo este tiempo, y decide unirse para así poder vengar a su hermano. Poco después llegan los refuerzos de Rausten, entonces se revela la identidad de Larchel, y es la princesa de ese reino. Ella se hacía pasar por otra persona para seguir eliminando la maldad de la tierra. Seth llega con novedades, dice que el palacio de Shiana ha sido tomado por grado, y no saben si la reina está a salvo, y que el príncipe Leon lideró el ataque. Eso sin dudas sorprende a Eirica, pero no pierden el tiempo y van hacia allá. Según reportes, Leon está atacando el palacio, y acercarse a él es peligroso debido a su conocimiento en magia oscura. Dentro del castillo, Carile, el guardia personal de la reina, se revela, y le dice que todo es culpa suya, pues haciendo esto, no solo le salvaría la vida, sino que también podría quedarse con ella. Cerca de ahí, a Reinach, el acompañante de Larchel, lo confunden con un soldado y lo obligan a pelear. Carile entrega el palacio a Kalliach, el general imperial. Le dice que cumpla con su trato, pero cambia de planes y toma como reina a la reina. Él dice que la va a liberar cuando consigue la piedra sagrada. Leon está con ellos, le dice que se dé prisa, que por alguna razón se siente mal. Tras un rato, Larchel encuentra a Reinach y lo convence de regresar. Cuando llega a la zona del trono, Carile reconoce a Joshua y lo enfrenta. El mervidón le dice que fue él quien le enseñó a luchar, y no entiende por qué hizo esto. Pero él le cuenta que ya es tarde, y al final lo terminan matando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerca de ahí, Kalliach le dice a la reina que entregue la piedra. Él pretende matarla, pero Leon se lo impide. Aun así, logran atacarla y robarle la piedra, para luego destruirla. La reina todavía vive. Leon quiere ayudarla, pero no tiene nada que hacer, así que se van. Por el camino, Leon se encuentra con Erika, pero él trata de escaparse. Ella le pregunta qué pasa con el emperador, pero él dice que no sabe mucho, y solo le quiere pedir perdón. Pues no pudo detener a su padre. Pero él no puede hablar más, y le dice que un día se lo va a contar todo. Pero le confiesa que la guerra empezó porque él no pudo detenerla. Y le dice además que ellos siempre van a ser amigos. Tras eso se marcha. La reina llega poco después, y le dice que encontraron a la reina. Ella quiere ver a Josu antes de irse, y le dice que no fue una buena madre. Él le contesta que no debió haberse ido, y que todo es su culpa. La reina, antes de dar su último aliento, le entrega la legendaria espada Odulma y la magia Excalibur. Es entonces que Elon lo oculta más, y revela su identidad. Es el príncipe de Sheana. Pero pronto, un soldado llega con noticias. El palacio se está incendiando. Fue toda una trampa de grado. Al escapar, notan que los enemigos los están esperando afuera. Están siendo liderados por Kaliach y Valter, los dos al mismo tiempo. James intuye que algo pasó en la capital del imperio, porque esta jugada es muy extraña. Sin dudas Efraim habría hecho algo. La situación es complicada. Seth dice que se va a quedar atrás para que Eric escape. Pero ella dice que no va a huir. En las filas enemigas, Riem llega, y él le dice a Valter que se apure. Porque Efraim llegará a cualquier momento, y así comienza una batalla. En medio de todo el desastre, Efraim llega acompañado por Knol. Un mago oscuro y Duessel, uno de los generales de grado. Y enseguida se unen en el combate. Y así, pese a la dificultad, logran eliminar a los dos generales. Es así como los dos hermanos finalmente se reencuentran. Efraim dice que consiguió dos armas legendarias, el libro oscuro Gleipnir y el hacha Garn. Y le confirma que logró derrotar al emperador, y tomaron la capital. Pero Knol, le contó una historia acerca de la piedra oscura. Y es probable que eso haya sido de otro antes de la guerra. Resulta que Vigarde, el emperador, había muerto hace tiempo. Pero con el poder de la piedra, su cuerpo todavía podía moverse. Según Knol, el que creó esta piedra, no fue otro más que Leon. Erika no le cree, y le dice que lo encontró hace poco, y que según ella, es un aliado. Efraim le cuenta que también se lo encontró, y que era una persona totalmente diferente al que había conocido. Que ya no apareció en un humano. Le contó que fingió ser un amigo para poder invadir su reino. Y que fue él el que mató a su padre. Según Knol, Leon cambió al tocar la piedra oscura. James, tras oír eso, propone destruir la piedra. Pero Lara Chen dice que es demasiado poderosa y no se puede. Pero con las piedras sagradas, quizá que haya una oportunidad. Solo una basta, pero tienen que conseguirla ya mismo, y así vuelven a Renais. Todos se van hacia Renais, para buscar la piedra. Pero encuentran el castillo de los alrededores en ruinas. Orson tomó el mando y se rodeó de bandidos. Seth les confirma que su esposa murió hace tiempo, y eso le afectó muchísimo. No parece querer ser un rey, ni nada. Solo se refugió en lo que quedó del castillo. Mir dice que los ayudará, pues recuperó su piedra dragón, con la que puede transformarse en su forma verdadera. Dentro del castillo, Orson habla con su... esposa, sin prestar atención a lo que ocurre afuera. Ni siquiera sus soldados confían en él, pero no lo dejan solo por el hecho que él les paga. Algunos incluso se ponen a buscar baratijas para robar. Entre todo este desastre, Leon y Reeve van con Orson, pero este lo es hecho. Reeve le informa de que en cualquier momento lo van a atacar, y que no van a tener piedad con él. Cuando ellos se retiran, Reeve le dice a Leon que le parece divertido el hecho de que se piense que en verdad, Orson está con su mujer. Pero Leon no le presta atención, es más, parece dolerle algo, a lo que Reeve le da una mano. ¡Suscríbete al canal! Tras la batalla, Orson es asesinado en combate, pero no estaba todo hecho, pues en su habitación, todavía algo quedaba por verse. Los recibe a su esposa, pero no tardan en ver algo muy fuera de lugar. Ella repetía frases casi por instinto, Efraín se da cuenta de que hicieron lo mismo con Brigarde. Estas personas ya estaban muertas, pero podían seguir moviéndose, por lo que la eliminan de un avión. Ya habiendo retomado el castillo, Efraín jura que restaurará el reino cuando sea rey, pero teme que a la gente lo traten de cobarde, pues los abandonó. Eso rápidamente se disipa, pues los aldeanos salen a recibirlo. Tras eso, Seth les explica que en la sala del trono hay una zona oculta, que solo se accede llevando los brazaletes, y al hacerlo desbloquean una entrada. Ahí se encuentra la piedra sagrada, pero además están las dos armas legendarias de Renais, Siegmund, de lanza de fuego, y Sieglin, espada de trueno. Según Larachel, la piedra de Rausten sigue estando a salvo, y ese es el siguiente destino. Efraín y Erika recuerdan un acontecimiento que sucedió hace dos años, aproximadamente. Aquella vez, Leon les contó como usando la piedra oscura, pudo resucitar una niña que murió en un incendio, y se le notaba bastante emocionado por su descubrimiento. Volviendo al presente, encuentran a varios soldados de Estrella siendo atacados. La capitana de este grupo, Sirene, intenta defender a los aldeanos. James la reconoce, y le dice que hay que salvarla de inmediato. Y eso hacen, pero antes de llegar, Leon los interrumpe. Efraín, pese a todo, se pone a la defensiva, pero Leon no entiende por qué. Les dice que sigue siendo un amigo, y que nadie lo está controlando. Pero de pronto, su dolor regresa, y ahora su voz cambia. Suena más demoníaco, y antes de perder el control, les pide que se alejen. Pero ya es tarde, de su voz salen palabras que dicen que fue divertido hacerse pasar por un humano. Pero sea lo que sea que estaba ahí, ya no lo iba a hacer más. Dice que el cuerpo de Leon ya no le pertenece, y que lo consumió hace mucho. Finalmente, la voz se presenta, es el rey demonio, hablando otra vez de Leon, y entonces retoma el ataque. Tanto a James, como a Tanna, van con Sirene, y la convencen de ir con ellos. Tras un buen enfrentamiento con Leon, esta se retira. El rey demonio parece asqueado de que los cuerpos humanos no aguantan nada. Pero logran alcanzarlo, aunque por muy poco, pues logra escapar. James dice que el mensajero de Frelia volvió, y le trajo un pedido que solicitó. Esto no era más que las armas legendarias Frelianas, el arco Nidhogg, y la lanza Bidofnir. Leon escapa hacia un lugar volcánico cerca del bosque oscuro. Mientras van hacia allí, Erika le pregunta a Lara Chil si es posible retirar la posesión del rey demonio sobre Leon. Pero ella le dice que no conoce forma de salvarlo. Pues según las leyendas, si alguien tiene una fuerza de voluntad enorme, a lo mejor no si sería posible, pero con Leon no parecía ser el caso. Pues la posesión ya llegó demasiado lejos. Seguramente su alma ya fue consumida, y si por alguna casualidad lograran quitarle al demonio, el cuerpo quedaría como una cáscara vacía. Ni siquiera las piedras sagradas pueden restaurar un alma. Erika pese a todo, sigue creyendo que es posible salvar a su amigo. Y pronto son atacados por monstruos que habitan la zona. Aunque logra andar con Leon, Erika se adelanta y logra alcanzarlo. Él le explica que ella está condenado. Ella le dice que quiere ayudarlo. Leon le pide la piedra sagrada, que con ella podría salvarse, por lo que ella se la da. Leon entonces cambia su expresión, empieza a reírse, y el rey demonio vuelve a tomar su control. Le dice que no queda nada de Leon, y logró engañarla haciéndose pasar por él. Su alma ya no existe, solo su cuerpo. Le dice además que ni siquiera la piedra sagrada puede crear algo que no existe, por lo cual la destruye y escapa. Lalachel dice que pronto llegarán a Rausten, y allí podrán proteger la última piedra. Al llegar, son recibidos por el tío de Lalachel, Mansell, quien les da la bienvenida, y entonces les cuentan todo lo que está pasando. Al estar agotados, pasan la noche. Erika se lamenta de que no puede salvar a Leon, y Lalachel quiere animarla, y si bien hace lo que puede, es casi una causa perdida. Más tarde, los guardias del castillo comienzan a ser asesinados por Riel, quien logró hacer pasar un grupo armado hacia el interior. Pero lograron avisarle al gobernante, y lo defienden del ataque. Riel, habiendo perdido, decide retirarse y se va al bosque oscuro. Y los demás, tras haber puesto en manos seguras la última piedra sagrada, van a esa ya. Pero antes reciben las armas sagradas de Rausten, la magia de luz Ivaldi, y el bastón latón. En el bosque, el rey demonio dice que pronto podrá resucitar, y será imparable. Es atacado por un manaquete, que lo reconoce, incluso estando en el cuerpo de Leon. Este dragón, que se llama Morro, quiere detenerlo tal y como lo hizo hace 800 años, pero fracasa y es asesinado. Una vez llegan al bosque, Myr, dice que podrían pedirle ayuda a su padre, que no hay de que preocuparse, pero son atacados por un grupo de monstruos. Leon invoca un dragón zombie y entra en un templo. Le dice a Riev, que retenga a sus enemigos mientras él prepara el ritual. Al momento... Al momento de enfrentar al dragón, Myr se da cuenta de que es su padre, pero aún así ayuda a acabar con él. Habiendo hecho esto, finalmente ingresan al templo. Leon parece todavía tener una parte de su alma, e intenta resistirse, pero el rey demonio es por lejos más poderoso. Le dice que ha mantenido su alma solo para una cosa, que quiere que vea como aplasta a sus amigos. Esta vez cuando lo encuentran, sí que es Leon. Él se descubre por todo y les explica todo lo sucedido con la piedra oscura. Dice haber sido débil y aceptar el poder, y eso mismo le permitió al demonio poder hacer su cuerpo. Antes de que pueda resucitar, Leon les pide a sus amigos que lo maten, así podrían evitar un alma mayor. Pero en ese momento pierde el control de su cuerpo. Erika lo amenaza y le dice que no dejará que usen más el cuerpo de Leon. Es entonces que acceden a su petición y tratan de asesinarlo. Eventualmente lo hacen y ya se despiden antes de morir, pero incluso así una oscura presencia llega al lugar y usa el cuerpo de Leon para resurgir. Y es así como el rey demonio se manifiesta en su forma verdadera. Así que para debilitarlo y ser capaz de vencerlo, usan la piedra sagrada contra él. Así encierran su alma en la piedra, pero su cuerpo todavía puede luchar y tras una gran batalla logran detenerlo. Parece que hay muchas cosas que necesitamos. ¿Qué pasa con anteriores? ¿Qué pasa con anteriores? La verdad es que hay muchas cosas que lo pasan allí. ¿Qué pasa con anteriores? ¡Encrámese! ¡Aguanta! ¡Por favor! Habiendo destruido su cuerpo y encerrado su alma, es imposible que pudiera regresar, por lo que finalmente habían ganado, y si bien, aun quedaban cosas por reconstruir, poco a poco lo irían logrando.